Música No he terminado tu rompecabezas Aún no logro engranar sus piezas No ha sido fácil poder recordar Donde perdimos la felicidad Imprescindible pieza Sigo armando con mucha paciencia Más con el alma que con la conciencia Voy juntando con mucha ilusión Los pedazos de este corazón Que por ti espera Música En tu rompecabezas Falta una pieza Ese soy yo, mi niña Mi alma está en la mesa De caer de cabeza Soy la pieza que le falta a tu rompecabezas Música Sigo intentando aunque estés ciegas Música Con la esperanza aquí de compañeras Música Voy juntando con mucha ilusión Voy juntando con mucha ilusión Dos pedazos de este corazón Música Que por ti espera Música Música En tu rompecabezas Falta una pieza Música Música Ese soy yo, mi niña Música 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 Pa' que lo vuelves pegado, con pena grita ¡Dímelo, honey! ¡Vamos! ¿Cómo suena él? De tu rompecabezas, yo quiero ser la pieza De tu rompecabezas, que le falta a tu rompecabezas De tu rompecabezas, y que no se vuelva a desarmar De tu rompecabezas, por siempre te voy a amar De tu rompecabezas, falta una pieza De ser soy yo, mi niña Mi alma está en la mesa, traves de cabeza Soy la pieza que le falta a tu rompecabezas ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón! ¡Claro, cabrón!